Subete por el video Subete por el video Subete por el video El video todo pega a tu No se va a romper la avioneta Se va a romper Se va a romper Abandonemos No 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 tiene problema Anda anda No te va a hacer nada Esta voy a grabar Esta voy a grabar Volve Volve No pasa nada Santino No fue un accidente Eso se pasa con todo En la ultima yo me explote mira Estaban todos disparados Boom Arriba la casa azul Manco Manquissimo ese Lo mataron Lo mataron Hay otro mas Si hay otro mas Si hay otro mas Ah que son un montón Buen Buenisima Buenisima No 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 Vamos a hacer PrJack Acabix Apurada O ¿Puedo ir carriendo? Capaz que sí En el piso yo lo vi creo Buenísima 2 contra 2 Me trampé Es el último, uno contra uno No, la tramp... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Lo disparó a Chely por la espalda Ah, ya está con Chely Chely lo snipea Es un bot Es un bot Trampa, Chely, Trampa, Chely Está en la tormenta, está en la tormenta este Opa, alto manco Buena Todo bien seguidas, boludo Ay no, lo estoy muerto Ay no, te juro Te juro, te juro que este chabón es lo más malo que vas a conocer Te voy a co... ¿Este? Te juro que escapé de una... Iba a ganar pistola y sin querer abrir la... Agarré las balas, boludo Buenísima Bueno... Ahí no, ahí no... Lo maté Lo cagué Tírense, tírense, tírense Yo iba a bajar, eh Ahí está Worldscope Buena, buena guachín Buena guachín Buena guachines No la rampas a mi heal No, pero lo cagué, lo cagué No, pero lo cagué, lo cagué Muerto, uno Muerto, dos A las trampas ahí que querías Dame la trampa, la trampa, gracias Hay más trampas acá Sí, lo matamos y usamos la grieta Acá nomás Muerto Muerto Que fácil, ¿no, boludo? Que fácil, que fácil Muito, muito fácil, filho da puta Manito Vi de avião, tá lá Caso necessário Deitei em um, deitei em um Boa mesmo, boa Puxa lá Pega aí, pega aí, gente Ó o cara voando ali O cara me deitou no ar, mano, filho da puta Não entendi, não Pulei do avião E não abriu para casa Que desastre, hein Ah, esse jogo tá fazendo vida Vou tentar te salvar aí, Duby Vou jogar só ozinho ali Por isso que ele viu Ó Duby Vou salvar o Jay, hein Sai com calma Declan 4 contra 3 E esses tem um cheio de vidro Derrubou um Tem um Tem um quê? Minha tem Minha tem Minha tem Minha tem Acabou Ó a Fury, cara Que isso, velho? A Fury resolve, meu velho O cara foi e salva- A Fury resolve, meu velho O cara foi e salva- Em Gracias por ver el video.